Y aquí sí les voy a dar un regalo, regalo, súper regalo. Aquellas personas que se dejen acompañar por el equipo jurídico o por el equipo de Relocation, les voy a regalar una sesión conmigo de 30 minutos. Pero ojo, esto solo se lo va a ganar al que vea este video y me lo pida, me pida el regalo por WhatsApp. Porque por la página no les va a permitir separar el espacio sin pagar y obviamente tienen que estar suscritos a este canal para poder recibir ese regalo. Así que pilas porque, miren, es muy buen negocio. Bueno, aunque si no quieren ni lo uno ni lo otro, también les recuerdo que tenemos nuestros espacios quincenales que son totalmente gratuitos y que en ellos respondemos muchas dudas en temas logísticos. Si quieren una invitación en mi página, pidan una para que les llegue la invitación a esos meet que hacemos. Bueno, y así en general, hay que dejarse acompañar por los mejores. Y si ustedes se toman la tarea de cacharrear, ¡Gracias!